Ariel Cordero aprobó las pruebas realizadas esta semana en el Estadio Nacional y ahora tendrá el chance de ser tomado en cuenta como silbatero para los encuentros de Liga de Ascenso. Una gran noticia para este generaleño de 21 años. Sí, en Liga de Ascenso, primero sigue el proceso de Liga de Ascenso. Es todo un proceso, uno tiene que entender que igual uno tiene que tomar etapas, y con calma igual, y seguir el proceso que se debe proceder. Este vecino de Los Chiles, en Daniel Flores, explicó la prueba que tuvo que superar. La prueba se llama la farle, son intervalos de 75 metros, en esos 75 metros uno tiene que llegar al cono final, por decirlo así, en 15 segundos, o sea, en esos 75 metros uno tiene que correrse en 15 segundos, luego llegan otros 25 metros de descanso, uno tiene que ir caminando, y desde ahí con una duración de 18 segundos, así sucesivamente y es vuelto al Estadio Nacional. El silbatero vive paso a paso su carrera, pero tener el chance de ser tomado en cuenta en los partidos de Liga de Ascenso es un gran avance en su deseo de llegar al máximo circuito. Claro, es muy significante para uno, yo empecé desde los 11 años, llevo bastantillos años en esto, aunque esté muy joven, pero claro, es una alegría inmensa, porque para eso es lo que trabaja, y siempre lo que uno soñaba es llegar a la comisión de arbitraje, ya segunda división, y obviamente sigue un proceso, todo un proceso en segunda división, para ya, si Dios quiere, que se vengan las más etapas. Ariel fue el árbitro central de la última final del INAPA, también el silbatero generaleño Jonathan Leitón aprobó las pruebas que se realizaron esta semana.